¿Qué es el sistema de comercio justo? Hay estrategias que son legales en el sistema normal, pero que a ojos del sistema de comercio justo no detonan lo que tendrían que detonar. Créditos a veces impagables o con altas tasas de interés, seguros para todo. Creo que tenemos que revisar cuál es la estrategia que tendría que tener con los organismos financieros. ¿Qué es el sistema de comercio justo? Es un sistema organizado y una empresa. Incluso a veces te ponen más trabas al productor. De hecho, tú lo sabes, en México la actividad en el campo es de alto riesgo para las aseguradoras y para la banca. Hasta que no demuestras que tienes solvencia financiera y con bienes. Entonces ya más o menos te sueltan los créditos. Si no, no. Es complicado. Entonces sí tenemos que revisar esas estrategias todavía. Tenemos que desarrollar el mercado nacional. Nuestra apuesta es mercados nacionales, el intercambio sur-sur, que es otra de las cosas que no hemos todavía ni siquiera dimensionado. Pero, por ejemplo, deseamos café de México o de Centroamérica que se vaya a Argentina o a Chile, que no hay producción. De allá que nos manden vinos o aceite de oliva. O sea, creo que son cosas que sí se pueden hacer. Necesaríamos como si la infraestructura para hacer ese tipo de proceso. O sea, falta trabajar eso. Tal vez CLAC como red latinoamericana lo pueda hacer. Pero todavía tenemos que armar todo el andamiaje para hacer el proceso. De la CLAC son 24 países, más de 900 organizaciones. Estamos con productos desde café, caña de azúcar, miel, quinoa, vinos, azúcar, jugos, bueno, naranja para jugos, ortocítricos, aguacate. Hay una gran diversidad. A nivel latinoamérica. A nivel latinoamérica. A nivel México, ¿cuáles son los principales? Los principales son café, miel, aguacate, naranja para jugo. Tenemos plantaciones de plátano, sobre todo en el norte, pero también en Chiapas. Que es otro esquema de comercio justo, que es trabajo contratado. A algunos no les gusta mucho, pero bueno, es un esquema que ya está en el sistema. Entonces, dentro del esquema de comercio justo, si hablamos de porcentajes, ¿qué porcentaje de pequeños productores están ya comercializando sus productos en forma directa? Para el caso de Latinoamérica, a nivel global, hablamos que el 89% son organizaciones de pequeños productores, que deberían estar exportando de forma directa. Bueno, que es el esquema de comercio justo. Que es el esquema de comercio justo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.